Nos vamos a la final del Campeonato Mundial del Tango, en este caso Tango Escenario. ¿Ya hay novedades, Eduardo, allí? Sí, sí, aquí están los flamantes campeones del Tango Escenario. Agostina Tarchini y Axel Aracaki, de Santiago del Estero, están posando para los fotógrafos. Muy contentos, emocionados. Y en este momento vamos a preguntarles, obviamente, si lo esperaban, si tienen mucha emoción. Mucha emoción. Uno viene a competir porque quiere un buen resultado, pero esto es una emoción, una sorpresa inmensa y un regalo de la gente. ¿Cuánto haces que son pareja? Hace 10 meses. Pero me parece que de la vida anterior somos compañeros. Tenemos esa conexión. Creés en la vida anterior, claro, sí. Sí, sí, por supuesto, yo soy budismo. Yo soy budista y naciste en Japón. Yo soy de Japón, sí. ¿Llegaste en Santiago del Estero? ¿Qué pasó? No, no, ella es santiagueña, yo soy de Japón y decidimos representar a Santiago del Estero. Bailar la cumparsita con una orquesta japonesa. Exactamente, la idea era fusionar la cultura, ¿no? Argentina-Japonesa, que Japón es un país que nos abre las puertas a los argentinos. Es un país hermano para nosotros, entonces era nuestra mejor manera de demostrar esa unión. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Mucho éxito, mucha emoción. Muchas gracias, gracias por todo. Aquí están los campeones mundiales, ¿eh? Campeones mundiales de tango escenario, Agostina Taccini y Axel Aracaki. Con ustedes, de Santiago del Estero. Qué original, una pareja de ellas, santiagueña, él japonés. Estupendo. Estupendo conocido, ¿no? Lo bueno es que se hizo este intercambio como para que las dos culturas estén representadas. Qué bien le fue. Bueno, campeones mundiales del tango escenario. Con ellos nos vamos a la pausa. Con ellos nos vamos a la pausa. Con ellos nos vamos a la pausa.